¿Dónde ya tenemos el volvícito? 26 ¿ viguete? Estoy... ¿Nomédeco, señor? Estoy angustiado ¿Los es angustiado? No, 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 no. ¿Cómo va a perder, qué es? Quedís salir adelante Para ver si que él vive ¿Sí? ¿Atrustrista en sí? Hay un montón, porque te voy a dejar tu mamá me corto. No sé yo. Pero ahorita cuánto tienes, cuánto bendecirás. ¿Eh? ¿Cuánto lo haces? ¿Qué tal, señor? ¿No sé así? ¿No sé? ¿No sé? ¿Eh? ¿No sé? Toma. Toma. Toma, domingo, no me dejé nada. Me lloraste todo. Toma, no lloré. No, 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 no. Toma, papá. No, yo no estoy la pago. Estoy contento. Te voy a seguir para comer. ¿Sí? No, no, no. No, 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 no. No, papá. ¿Estás en serio? ¿Sí? ¿Estamos? No. No, no, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, papá. ¿Estás mejor? No, papá. Dejá llenar. Dejá llenar. Dejá llenar antes. Vamos a meter todo. Papá, papá, el corazón. Sí, lo vi. Considero que puede ser real la situación como tal vez no lo sea tampoco. Pero bueno, hoy en día nos vamos nos vemos con o vemos constantemente bastantes cosas que son si bien no son ciertas puede ser que pase eso y realmente hoy en el país está sucediendo una situación que es bastante complicada con el tema de lo que es dinero en el bolsillo, la situación que se produce a través de que el gobierno está un poco considerando tiempos diferentes a los que vivimos y creo que sí y creo que sí, que la pobreza por lo menos por lo que vemos en televisión se considera que está en un 50% de la población. Si eso es tan real, lo que pasa es que nosotros lo vivimos de otro lugar. Crespo es una ciudad distinta. Crespo tiene otras condiciones de vida. Entonces, esa situación que se planteó a través de este hombre la verdad que entristece mucho porque nuestro país no es el país que está viviendo esa situación por la riqueza que tiene. Y los jubilados nacionales están, bueno, en la línea de pobreza aparentemente. Complicado, complicado porque con 40 y pico de mil pesos que se ganan no se vive. No se vive, hay situaciones donde si la alquilan, bueno, indudablemente esto tiene que cambiar de alguna manera yo creo que tiene que cambiar. ¿Tiene esperanza? Sí, sí, creo que debe haber un cambio. Debemos tener esperanza porque si no, directamente no vivimos. Día a día uno tiene que tratar de tener esperanza. Pero la situación es complicada. Es complicada. Y uno va perdiendo la credibilidad en los políticos. Ese es el problema. Acá a veces cree menos en la gente que gobierna. Yo considero, o sea, uno desde el punto de vista lo considero que el que tiene que llegar a ser político tiene que capacitarse. Tiene que ser una persona que esté capacitada porque dirige gente maneja grupos de gente y tiene que estar capacitada. Mínimamente dos años de capacitación para saber qué es lo que va a hacer. Si no tenemos gente muy mediocre en los gobiernos que lamentablemente sucede lo que está pasando. Y tienen que ser conscientes que es servidor público. Exactamente. Son servidores públicos del momento que se los vota es para que sirvan a las personas y pongan los pies sobre la tierra. En realidad, poner los pies sobre la tierra significa que voy a brindar un servicio a la gente. Y si voy a brindar un servicio a la gente cuando llego al poder abro las puertas para que la gente llegue a mí y de alguna manera yo pueda responder a ese a ese voto que no quisiera. Es mi opinión. ¿Usted es jubilada? Sí, señor. ¿Cobra hoy? Sí. ¿Y le alcanza? No. No le alcanza. ¿Usted es jubilada con la mínima o pensionada? Mínima. Ajá. Fue el día del jubilado, así que feliz día del jubilado. Muchas gracias. Bueno. ¿Y cómo hace para que le alcance? No, yo vivo. Yo vivo con mi hijo. Tengo uno conmigo y el otro vive al fondo. Ajá. Entonces entre los trenos son su atorno. ¿Te ayudan entre los trenos? Sí, gracias a Dios. Bueno. ¿Por ahora alcanza? Mientras no sigan aumentando más las cosas. Sí. Usted compra un día una cosa a los otros días hasta el doble. ¿Se nota mucho? Sí, se nota. Ay, yo no sé lo que... Aquí ya se escapó ayer. Bueno, por suerte, algo aumentó la jubilación. Sí. Hoy nos iba a dar un aumento, un bono de 7 mil. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. ¿Va a salir por tener eso? Sí. ¡Oh! ¡Feliz día nuevamente! Gracias, gracias.